Fue uno de los mejores revolteros de la tirana, una enamorada a sus raíces y aunque con ascendencia familiar en el pueblo continuo de Guara, es la ilustre Municipalidad de Pozolmonte la que tras un poco más de un año en su partida la rinde este homenaje debido a su valioso espíritu de servicio y haber puesto su pluma periodística para contribuir a difundir todas las implicancias de la realización de la fiesta religiosa de la Chinita del Carmen y es allí donde se engancha la rectoría del Santuario de la Tirana y el Obispado de Iquique porque trabajó en pos de la creencia católica, apostólica y romana. Fue una buena persona, siempre preocupada por la Virgen, siempre venía por acá todos los años, nos invulcaba que teníamos que venir con la tirana y bueno, estamos felices de que le estén haciendo algo especial a él, que se lo merece, que siempre estaba envolviendo en todo y siempre involucrado. Richard Gordia Aguirre, alcalde de la ilustre Municipalidad de Pozolmonte junto a Isma Vera, encargada de Administrativa Santuario, destaparon una fotografía que permanecerá en la oficina de prensa de la rectoría que lleva su nombre por siempre. En la ocasión se contó con la presencia de toda su familia, padres, hermanos, sobrinas y periodistas que lo conocieron porque fueron sus colegas cercanos. Con nuestros instrumentos adoramos al pan de vida, el pan vivo bajado del cielo, Jesucristo el Señor. Gracias. Gracias.